Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información de la Vuelta a España 2024 que entra ya en sus tres últimos días. Hoy, hoy, con el gran resumen de la decimanovena etapa, la jornada 19. Tendremos hoy llegada en alto y ya con un latinoamericano dentro de la fuga del día. Que ya vamos a destacar y vamos a hablar de ella, el mexicano Isaac del Toro, que está on fire en esta Vuelta a España, perdiendo posibilidades en la general, pero buscando etapas para el equipo del U18 Emirates. Una jornada con llegada en puerto de montaña de primera categoría, así que tendremos opción para los hombres de la clasificación general individual. El alto de Moncalvillo de primera categoría, antes tenemos un puerto de tercera y algunas cotas no categorizadas. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía muy amable. Recuerda, deja tu like, activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya a Costa Ciclismo. Queremos llegar a 224.000 seguidores antes de que se acabe la ronda ibérica a la Vuelta a España. Con tu ayuda la vamos a conseguir. Simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo, de uno te conectas con nosotros. Bueno, acabamos de observar la captura de uno de los hombres de la fuga. Se trata del belga Vito Brahe, pero todavía está en plan caer Milajovic. Aparece también el ciclista mexicano Isar del Toro. Son cuatro en total los que permanecen en punta a 45 de meta. Minuto 46, ahí tiene algún problema mecánico el líder Ben O'Connor, que tiene solamente cinco segundos de ventaja sobre Primo Rogli en la general y que hoy será una prueba de fuego. A ver si pasa hoy Ben O'Connor, hombre, hay serias posibilidades de que se vaya a ganar la Vuelta a España. Pero todo apunta a que Primo Rogli vaya a ser o va a ser el nuevo líder de la carrera. Últimos 25 kilómetros, la diferencia cae drásticamente. Minuto 35 segundos, gracias al trabajo del equipo de El Bora, que está utilizando a sus corredores fuertes en el llano para después guardar en la montaña los corredores fuertes como Blasot, como Dani Martínez, como Lipowis, y así buscar el apoyo a Primo Rogli. Ahí está Isar del Toro, buscándose en los bolsillos algo que ingerir, porque ya está en los últimos 20 kilómetros, minuto 36 segundos, la diferencia. De todas formas, la actuación de Isar del Toro, así no gana la etapa en el día de hoy. Ha sido una actuación maravillosa, porque recordemos que es su primera Vuelta a España. Y mire usted cómo se ha mostrado el corredor mexicano en estas instancias. Aquí se queda ya, aquí se queda ya Isar del Toro, porque Milo Jovic, el ciclista serbio del Bahrein-Victorio, se fue en cabeza, ya con 22 segundos sobre el pelotón, en cualquier momento lo van a capturar. Y señoras y señores, se le va a acabar la fuga al mexicano y al corredor belga que viene acompañándolo, y vamos a tener solamente a Miguel Jovic al frente. Aquí se acaba la fuga, solamente el corredor del Bahrein, que está luchando denuevamente, pero lo van a capturar y listo, se acabó. Se terminó, feneció la fuga y vamos con pelotón agrupado, pelotón compacto, a las primeras rampas del Alto de Moncalvillo, que deja ya los primeros damnificados corredores del Eucatel de la Astana ante el paso. Y se quedó Nairo a 7 de meta, se nos queda Nairo Quintana. No aguantó mucho Nairo hoy, no aguantó mucho Nairo, se le está acabando la gasolina ya en la Vuelta a España. Al frente está Lipovui, señoras y señores, empieza a estirar el grupo principal, el trabajo del equipo de El Bora. Aquí está Daniel Martínez, el colombiano que empieza con paso firme, Carapaz aguanta, al extra viene Blasot con Primo Rogli. Señoras y señores, Rimas también está aguantando, vengo con dificultades y ya Dani Martínez, el paso del colombiano corta el grupo y se va con Rogli Blasot. Contrarreloj por equipo de El Bora. Soltaron a todo el mundo, tres hombres al frente. Ahora ya, ahí está, tira la toalla Dani Martínez y se viene Blasot con Primo Rogli. Empieza a crecer la diferencia, 21 segundos. Tremendo trabajo en equipo del Red Bull del Bora. Se queda Carapaz, se quedó en Rimas el líder Ben O'Connor. 26 segundos, ya está perdiendo la camiseta roja y solamente queda Rogli. Ya reventó a Alessander Blasot. Vamos a ver si aguanta el ruso allá en la parte trasera. Ahí está Rogli desde el grupo principal. Ha subido, ha subido y ha salido David Gaudu. Carapaz no responde. Ahora sí, el ecuatoriano empieza a moverse. Captura allí a Blasot. Se va por David Gaudu. A ver cuál es la reacción de Ben O'Connor. Reacciona a Rimas que también llega al dúo francés ecuatoriano. Pero adelante está Primo Rogli a 4 de meta. Situación de carrera Primo Rogli es el líder de la etapa. 26 segundos, el grupo de la camisa roja con Carapaz, con Ben O'Connor, con Rimas. Aparece David Gaudu. Aparece también este Esquiel Moss, pero se movió Rimas. Vio que la cosa estaba maluca. El español se fue con todo a buscar a Primo Rogli. 34 segundos y también tratando de desbancar a Ben O'Connor que ya no aguanta más. Ya no aguanta más a 3 kilómetros, 300 metros. Se queda Ben O'Connor del grupo de Carapaz. Y señoras y señores, Rimas buscando, buscando, buscando la posibilidad de llegar a Primo Rogli o de sacarle tiempo al líder Ben O'Connor. Últimos 3 kilómetros. Ben O'Connor que se queda allí con otro grupo de corredores como Carlos Rodríguez, como Matías Esquielmo, Jensen. Pero Rimas sigue con el segundo lugar, 23 segundos. La diferencia en relación a Rogli que le saca ya 45 segundos al grupo de la camisa roja. Que ya no más líder, ya el líder es Primo Rogli. Aquí estamos en el último puerto de montaña en alto de Molcambillo. De la etapa de hoy, la número 19 de la Vuelta a España. Rimas todavía permanece en el tercer lugar y está buscando acercarse a ese segundo lugar para lograr un subcampeonato consecutivo. Carapaz, Gaudú, Rodríguez y Esquielmoz acompañan a Ben O'Connor. Ya se le quedó su compañero de equipo, Valentín Parepén. Así que está solo. Ben O'Connor está solo. Últimos 2 kilómetros. Carapaz aprieta el paso tratando de moverse. David Gaudú le aprieta la rueda allí a Carapaz. El rostro de Gerry Mass que muestra cansancio, señoras y señores. Ya se viene Primo Rogli para el final de la etapa número 19 de la Vuelta a España. Aquí está llegando ya el último kilómetro. Ben O'Connor que ve cómo se le diluye también su posibilidad de estar en el segundo lugar. Ojalá le alcance al australiano. Ha luchado muchísimo. Pero Gerry Mass está cerca. Últimos 700 metros para Primo Rogli. Se viene el esloveno. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Va a coronar una tremenda etapa. Trabajo en equipo de El Bora Red Bull. Se viene Primo Rogli. Cruza, 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 cruza. Va a cruzar Primo Rogli. El esloveno se va. Gana la etapa 3.54.55. El tiempo que se viene de segundo. Gerry Mass. David Gaudú lo pasó. Lo pasó en los últimos 200 metros. Desde atrás también lo pasa Esquiel Moss. Y pasa segundo Gaudú. Tercero Esquiel Moss. Cuarto Gerry Mass. Llegó Richard Carapaz. Y llega al líder a minuto 49. Pero sosteniendo el segundo lugar. Y le vamos a entregar las posiciones de la etapa de hoy. La número 19 de la Vuelta a España. Primer lugar Primo Rogli. Sí, señoras y ese. Se lleva la etapa en el segundo lugar. David Gaudú a 46 segundos. Mismo tiempo para Matías Yen Esquiel Moss. Que le alcanzaron a Gerry Mass. En los últimos 300 metros. Es más, el español ni siquiera alcanzó a bonificar. Pese que había estado allí. Segundo lugar en etapa durante prácticamente todos los últimos 3 kilómetros. Pero así es el ciclismo. En la puerta del horno se quema el pan. Miquel Landa se metió quinto a 57 segundos. Mismo tiempo para Carlos Rodríguez. Del Ineos que, bueno, podría perder la camiseta de los jóvenes. Llevamos a observar. Eddie Dunbar séptimo a 1 minuto 01. Seth Cot octavo también con el mismo tiempo. Noveno Richard Carapaz a 1.03. Décimo Florian Lipovic del Red Bull del Bor a 1.23. Puesto 11. Mathew Ricchitello del Israel a 1.30. A 1.49 llegaron Ben O'Connor con Alessander Blasod, Lorenzo Fortunato, Cristian Rodríguez del Arqué. A 2.15 llegó Cuartín Parcher del Grupama. A 2.15 también Pavel Sivacov del UAE. Y a 12.29 llegó otro de niños, Oscar Rodríguez. El español que ha trabajado muy bien esta vuelta a España para Carlitos Rodríguez. Señoras y señores, Daniel Felipe Martínez puesto 34 a 7.26. Einer Rubio puesto 35 a 7.26. Santiago Umba 49 a 9.39. Llegó con Nairo Quintana, con Johnny Narváez y con Jefferson Cepeda en las posiciones 40, 41, 42 y 43 respectivamente. Primo Rogli, el nuevo líder de la Vuelta a España. Sí señor, ya había sido líder. Ahora retoma la camiseta en la parte final para disfrutar el título final. Y sería su cuarta Vuelta a España. Todavía quedan dos días, primos. Ben O'Connor segundo a 1.54. Tercero, Errimas a 2.20. Recuerde que Rogli antes de la etapa estaba a 5 segundos. Ahora Ben O'Connor está a 1.54. Errimas a 2.20. Richard Carapaz a 2.54. David Gaudú a 4.33. Carapaz y más los separan solamente 24 segundos por la lucha en el podio. Esquiel Moss a 4.47. Carlos Rodríguez a 4.55. Florian Lipovic a 5.55. Miquel Landa a 6.40. Y Pavel Sivakot a 7.39 para completar el top 10 de la clasificación general individual. Puesto a 11 para Seth Cotts, Adam Jace 12, Eddie Dunbar 13, Christian Rodríguez 14, Blasot 15 a 19.06. Y entre los 24 primeros, después de Richard Carapaz, no aparece ningún ciclista latinoamericano. Lo que habla pues del trabajo latinoamericano, a excepción de Carapaz, todos trabajando como Gregarios. Y como por ejemplo el caso hoy de Dani Martínez que hizo un gran trabajo para Primo Rogli. Villar Cayo, picón blanco la etapa de este sábado, la etapa reina de la tercera semana de la Vuelta a España. Con 7 puertos de montaña, 3 de primera. Entre ellos el picón blanco que será juez para definir el tema del podio y de la clasificación general individual en la ronda ibérica. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Recuerda dejar tu like, activa la campanita y nos vemos pronto con otro video. Chao, chao. 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 Chao.